hola buenas diablo nos quiere invitar a comer va porque como andan a nosotros la decoración de la fruta pero no empezado a ser porque éste se negra la lechuga que nosotros queremos hacer una decoración solo de piña van a ser las dos y a las cuatro a las tres tenemos que comenzar a las dos y media porque las tres no van a empezar y a las dos y media mejor y eso tiene la primera vez porque lo otro ya fue ya la primera vez en la serie después por eso ahora más mejor mandaron a través de su ida porque aquel día grande tomando de fresco no no es de nuevo pero bien más raza que charamuque que están ahí no yo no no agarro a las dos y media tienen que empezar una 16 la verdad sí yo sentí que me di ahora comenzó más ligero que el de ustedes no es que no es que así se siente cuando uno se levanta siguiente brazo se siente que uno se levanta así como que el día comienza muy antes pues mente entonces por eso no hay momentos de los que uno quiere que durara todo el día si es posible porque toda la noche porque por ejemplo yo un día que quería que durara toda la noche no 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 en ese sentido que está pensando sino que vos aquello está pensando no de eso porque ni era ni por cerca de eso ahorita grabando no es que yo quiero ir a ver que esto estamos esperando comprens para esperar para comerlo con las tortillitas así como dijimos que esperame es que hijo no ha salido ninguno ahorita y como estaba preguntándole no es que estábamos viendo que iban a ser usted o si nos iban a invitar a comer vos porque todos andamos ya en movimiento no es que todos andamos en movimiento y hay voz ahí con él va con el teléfono niño aquí vamos a andar en la mira ahora no ahorita la comuno yo vine a grabar porque ese señor que está ahí me dijo eso quería y que veníamos en el carro hasta se va gran chupete el fulano bueno salud vamos a ver la de los chicharrones porque yo hambre tengo vaya allí a darle pregunta ah no la había aburrida estoy de verla para que la obra no vamos a que usted está haciendo lo que va a ser los chumpes los chumpes chumpes que? pero guisados camarón venga a ver los chicharroncitos ya estuvieron los primeros ya estuvieron los primeros ay dios ni uno ni uno estado no como usted tiene que esperar ah puntalo bien hija bien no cuesta vaya ahí mire me permiso cuánto le cuánto le cuánto le cuánto le cuánto le cuánto le cuánto lleva cuánto lleva cuánto lleva cuánto lleva ahorita lleva una hora una hora una hora huila desde que vino ni con ni con ni con ni con no porque como hay que estar y ahí es con la misma grasa del de él de él aceite de él si todo bueno va de la cabeza se parecen se parecen se parecen espérame espérame es que ponga la recta y como pues así como más recta a su cara pero pues dele yo le digo como tengo que no le salga para hacer eso y es lo que menos quiere va es que su mano no porque así como estaba estaba mejor suba la mano para arriba porque se le mira su frente espérame ahí ahí tal vez es que dos marranos salieron un solo cuándo cuándo es la cabeza cuándo es la cabeza cuándo es la cabeza si el tunco vale si el tunco vale si el tunco vale cuándo es la cabeza en 100 ahí cabalito así cabalito así ahí está ahí hicimos así un tunco de verdad pero dos marranos te llamaba tuquito hijo no lo va a preparar en citada da 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 tristeza mata después de que esté eso lo vamos a quemar para quemarle todo eso hay que hacer tacos de sesu se acuerda ya lo hace después trae usted que echárselos porque yo la voy a abrir le traje trocito ese de la casa porque no hombre no yo bromeando no yo le voy a dar los sesos hay que ver no no es que allá de méxico si los preparan bien y todo y hacen este hay herbabuena torolla cilantro y lo prepara y allá son los tacos de sesu congida las tortillitas solo que los tiene que gozar primero ajá no tiene tanta acción ajá chiche en otras palabras ajá pero no hombre yo incluso hasta a mí va a esperar va porque yo no quería almorzar porque yo de eso sí me encanta ajá entonces dije yo voy a esperar manteca para que sacándole manteca van a costar ajá dije yo lo voy a esperar dije yo pero cuando me dijeron pero si lo que pasa es que están ocupados en sus cosas pero pero lo que le iba a preguntar y vos no tenés nada que hacer por eso y todo ya lleva lo demás si le puse un poco nomás este sal no no pero si uno quiere ponerle otro sabor todos los juntos pasan correcto especias por ejemplo pimienta seguramente el tuyo tal vez porque vos sos los maricas hacer una tomatada ajá y los haces quedan ricos también entomatados ajá y después se le ponen ahí los chicharrones los chicharrones ajá esos sí son ricos no la mía yo me voy a tomar fotos ya a ver mire 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 como a mí me dice el tunco va jajá 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 no es que él tendría que hacer una de caballo para que le quede si parece diabo una de caballo mejor para que en la película de que te gusta a vos como se llama la de la que matan 24 horas para matar 24 horas para sobrevivir a esa o sea la de depurar con máscara de esto y se va a comer de perch así se llama así se llama pero sí sí huelen ricos son jabón es que usted tal vez porque no le gusta es la chiquillita es la que no me gusta a mí el tunco los chicharrones son tan ricos pero este creo que no va a tener no tiene tantas chiquillas porque porque es de granja y por eso que trajimos de granja porque los chiquillos son los indios quizás lo mismo es chiquillo usted siento yo ajá que tiene más fuerte el sabor pero esto también es chiquillo es que en realidad todo es chiquillo bueno ahí usted sabrá con permiso no hombre no, es cavar de los animales no hombre el huevo es hacha chiquilla el pollo hacha chiquillo la carne es hacha chiquilla el tunco es hacha chiquilla el ser humano es hacha chiquilla quién sabe lo que hacha chiquilla alguien sabe lo que es hacha chiquilla ¿está flojo? la jocelyn es hacha chiquilla para franquil pero que no ha venido ella aquí ni nada anda a traerla anda a traerla anda, anda, no, pero mirá usted llámela para que venga para que le preguntele como va a querer la mesa allá afuera le preguntele como quiere la mesa allá afuera y usted que le dice mire, le vamos a contar en chambre por aquí su hijo anda virreando y pues ahorita la queremos presentar a ver a ver que le parece no, está buena allá viene, allá viene díganle que venga para que le venga para que le venga para que le venga yo se leí yo se leí venga, venga camarón quítate ahí ay, sí huele a cincarones yo se leí tome, tome, tome tome, tome tome, tome, usted es bueno para eso hola, hola, que tal, como estamos esto es familiar, es familiar, es algo, es algo familiar, es algo serio, es algo, es algo muy importante es algo muy importante para su familia familia Menjibar, verdad Menjibar vaya, vaya hermano de su papá, Banano sí, sí, sí hermano de su papá el ingeniero entonces, este, él es Franklin Menjibar ella es Jocelyn Menjibar no, pere, 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 todavía no se sabe este, él es Moncho y Cristina vaya, juntos forman la familia Menjibar así sería si, la futura nuera o sea, que, vamos o sea, que